Soy Víctor Deschamps, estudié en la mejor universidad del mundo. Tuve que pasar muchas necesidades y contratiempos, pero con mucho trabajo y esfuerzo pude realizar mi sueño. Con corazón y entusiasmo, hoy por hoy puedo decir que soy uno de los mejores. Actualmente muchos reconocen mi trabajo. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Orgullo de la Nación. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Orgullo de la Nación.